Estamos en el cuarto concurso de Canario y Timbrado Español. Pertenecemos a la Federación Ornitológica Española de Timbrado y FOCDE. Estamos celebrando el cuarto concurso con unos 300 pájaros y más de 50 criadores de toda España. Con cuatro jueces y un juez procedente de Panamá, dos extremeños y un madrileño de Colmenar Viejo. La asociación se creó hace cuatro años ya, este es nuestro cuadro concurso, y nació de la afición de criar Canario Timbrado y en eso estamos. Kodat, club ornitológico deportivo. Amigos del Timbrado. Y vienen criadores de Canarios de toda España, ¿no? Sí. Tenemos de Santander, de Zaragoza, de Asturias, de Extremadura, criadores de toda Madrid y luego del resto de España. Hay algunos criadores que han venido de Extremadura. Somos una sociedad con cuatro años, somos jóvenes, la Junta Directiva es bastante joven, y dentro del organigrama y dentro de la distribución española somos uno de los concursos más importantes, junto con el Club Timbrado de Madrid, a nivel nacional, tanto por organización como por nivel de criadores y de pájaros. Se educa dependiendo del criador, dependiendo del criador. La verdad que son pájaros que son deportistas, realmente, porque están entrenados como deportistas. Luego ya depende un poco de la mano del criador. Hay distintas tendencias en la forma de educar y de trabajar los pájaros. Hay unos que trabajan con pájaros que son maestros y otros que trabajan con métodos ya tecnológicos como el CD. Ahora mismo, dependiendo un poco del criador, en esas facetas se van enfocando los pájaros actualmente. Bueno, pues nada, agradecerle sobre todo al instituto, al instituto que nos ceden estas pedazas de instalaciones. No es normal que nos dejen el uso tan fácil, tantas facilidades para poder trabajar. Y, bueno, pues nada, agradecer sobre todo al director del instituto, al AXE, a los distintos patrocinadores que tenemos en la sociedad, que si no fuese por ellos, pues no se sostendría esto.